Namaste seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es Macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una lectura para ti en el día de hoy rápidamente no vamos a hacer monólogos previos hoy no ustedes saben que yo hablo de más a veces pero hablo cosas interesantes en este momento del prólogo pero bueno hoy vamos a comenzar una lectura sin prólogo vamos directamente a la campana vamos a sacar solamente una carta de los yosén vamos a hacer algo diferente voy a utilizar otro oráculo va campana a ser divino por favor agradece por lo bueno y por lo malo y concéntrate que vamos a empezar a trabajar sobre conseguir o lograr o tener un mensaje para ti que son totalmente atemporales sí que te puedan servir como herramienta para que tú puedas despertar de conciencia o puedas salir adelante en alguna circunstancia porque este es el objetivo de canal taro medio en Macarena o taro medio atemporal si tienes algún inconveniente con la yo digo que no voy a hablar y hablo no voy a hablar no voy a hablar va campana ser divino listo voy a sacar sólo una carta de los yosén como energía principal para ti para el día de hoy sí sólo una por favor, una energía, ay que bonita ser divino, la celebración, ay, ay, ay me encanta, aquí vamos a celebrar, hay algo que vas a celebrar, hay algo que viene bonito para ti, 3 de copas ahora si, con este oráculo, que es un oráculo que no lo usaba y lo encontré ahí por adentro de un cajón, vamos a trabajar hoy la creatividad, la restricción mira lo que dice acá, a ver, ahí los guías de la alegría, ves como hay como a angelitos que están queriendo entrar en una mente que está restringida, una mente que está, está restringida para la creatividad, a ver, ser divino, guías creativos te están diciendo que debes abrir un poco tu mente literal, los guías de la alegría la alegría y la alegría, si aquí tiene que ver con la alegría hay algo que probablemente tú estás cerrándote, puede ser a la creatividad a que quieres hacer algo creativo, pintar viajar, salir, no sé, algo creativo algo que realmente te hace muy feliz, pero como que mentalmente tú consideras que está que ese no sería el camino, si eso es para algunos, después vamos a ver de qué otro tema se va pero también estás restringiendo tu felicidad estás como cerrando tu mente, acá es una mente que le puso un candado a la alegría, literal, ser divino literal, me pone nerviosa ser divino, deja la alegría deja la sonrisa vibrar porque es una frecuencia, si, la risa es una energía, es una frecuencia en cuanto tú vibras en la alegría las cosas se te empiezan a cambiar así como como mágicamente, si dos cartas más, por favor vamos a ver cómo sigue esto estoy usando este oráculo como que fuera el hoyo zen vamos a ver si logramos tener un buen mensaje para ti, si a mí me encantan los desafíos me encantan las cosas nuevas me aburre siempre utilizar lo mismo la vergüenza los sanadores divinos aquí aquí hay personas que probablemente no te entienden si, no te entienden lo diferentes que eres no te entienden que eres algunos te dicen que eres raro o rara entonces tú tienes como miedo a presentarte, miedo y vergüenza de presentarte tal cual eres lejos de eso ser divino, lejos de eso tu energía es celebrar la vida la vergüenza que se vaya a la basura ser divino, por favor ya voy a sacar el tarot y voy a hablar de la vergüenza y voy a preguntar qué es lo que debes hacer si eso está dentro de lo que está en tu energía vergüenza para hacer algo nuevo vergüenza de qué van a opinar los demás sobre ti vergüenza sobre que necesitar la validación de otros te tienes que revelar ser divino los guías guerreros literal te vas a tener que revelar de esas personas que te apuntan con el dedo y son los que menos hacen las cosas tú te vas a revelar y vas a decir esto es lo que yo soy esto es lo que quiero ser y vas a pelear por lo que tú quieres ser gracias ser divino porque venimos con mucha restricción de pasado como ahogándote en lo que eres en la vergüenza en la culpa y no te olvides que tú estás en esta vida para ser feliz para celebrar la vida última energía por favor me gustó este oráculo me gustó este oráculo probablemente lo utilice otras veces la negación ser divino no me hagas pelear contigo ser divino no me hagas los asistentes divinos miran como tienes un montón de asistentes espirituales que te vienen a mostrar el camino es una mano y dos manos que te sacan el velo los asistentes divinos te sacan el velo y tú te tapas un ojo porque no quieres ver deja de deja de revelate ser divino deja de negarte la posibilidad de vivir en una celebración tu vida por favor deja de negarte el placer literal la diosa divina y la victoria basta ser divino el placer y la victoria están a disposición tuyo si tú quieres obviamente utilizar esas energías porque yo siempre digo yo te puedo decir muchas cosas muy bonitas pero si tú te encierras en decir no la victoria no es para mí yo tengo vergüenza no por ejemplo vamos a hablar de alguien que tiene el don de la oratoria y se queda se queda totalmente restringido cuando va a hablar en algún lugar y yo te estoy diciendo hazlo porque tienes la victoria no te niegues revelate a un placer que tú quieres tener el placer puede ser lo que tú estás pensando en este momento es un placer que te deja en esta energía de celebrar es un placer puede ser amoroso puede ser con una persona puede ser una actividad una vocación alguien que te da vergüenza te da mucha vergüenza la vergüenza acá está predominando porque está en el presente yo esto lo voy a poner de futuro porque la victoria tú la tienes de futuro pero claro siempre te lo digo la victoria la vas a tener siempre y cuando tú te dejes de negar lo que eres o lo que vienes a hacer a este mundo ¿sí? muy bien vamos a hablar quiero saber yo me voy a poner a curiosear tu energía quiero saber a qué es lo que tú tienes vergüenza ¿qué es lo que mi ser divino tiene vergüenza? yo te voy a tratar de ayudar pero yo puedo tratar pero tú tienes que actuar ser divino ¿sí? ¿a qué mi ser divino le tiene vergüenza? voy a investigar para que poder ayudarte seis madre mía ser divino te voy a te voy a cachetear tienes vergüenza a que te reconozcan tienes vergüenza a que te vean lo exitoso que eres esta es la carta del reconocimiento tienes vergüenza a que te vean literal a que te vean estás restringiendo una creatividad porque tienes vergüenza a tener éxito a resaltar sobre los demás y si tendrás éxito cuatro de bastos por favor ser divino y nuevamente el tres de copas a ver a ver y la suma sacerdotisa a ver ser divino basta 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 tenemos dos tres de copas los tres de copas habla de personas que celebran la vida de una fiesta de una alegría de alcanzar algo que tú tanto quieres y que lo vas a alcanzar y que lo vas a alcanzar y listo a pesar de que te niegas y que vienes y que vas tú tienes la victoria en la mano ahora cuando me dicen que tú tienes vergüenza del éxito o tienes miedo del éxito porque a veces unas personas tenemos miedo al éxito y no nos damos cuenta ¿qué significa tener miedo al éxito? significa a decir por ejemplo en caso del romance en caso de una pareja que acá hay un casamiento y una celebración a decir no yo no voy a conocer a nadie más porque a mí me fue muy mal en el pasado y ahora todos los hombres son iguales o lo inverso no voy a estar con ninguna mujer si tú eres hombre ¿no? depende la energía que tú estás buscando porque todas las mujeres son iguales la otra me traicionó la otra me dejó muy resentido muy resentido yo tengo la mente cerrada el corazón cerrado con candado y no quiero saber más de nada eso sí se tiene que ver con el amor porque tengo un 4 de bastos tengo una pareja acá tengo un alma gemela tengo el 11-11 ¿sí? miedo y vergüenza a mostrarte quizá con la persona que tú quieres o miedo y vergüenza de decirle a la persona que tú quieres que tú tienes un sentimiento con esta persona madre mía estar divino así estoy anonadada clarifícame por favor dame resultados dame soluciones por favor dame soluciones soluciones no me está saltando ninguna carta dos soluciones no te creo la carta de los amantes y la carta del 5 de copas así visto es una son personas que son muy diferentes es verdad son personas que son muy diferentes entre sí o son amores en donde hay mucha diferencia social o mucha diferencia económica así social hay un sentimiento de sentirte inferior a alguien pero hay amor hay una sensación de te das cuenta que esta persona está afuera sintiéndose como que no pertenece a algo diciendo que está esta ventana puede pedir ayuda pero prefiere pasar frío es como que hay alguien aquí que prefiere tener un amor platónico o un amor escondido se niega a un amor se niega a un amor o no toma la decisión de un amor acá también Géminis presente es necesario que tomes una decisión por tu alma gemela por lo que te hace vibrar el corazón literal es así dame otras soluciones por favor a la negación haz de bastos el haz de bastos es una decisión es una persona que dice bueno basta voy a tomar una decisión los bastos son movimientos y yo estoy pidiendo soluciones entonces la solución es tomar decisiones es tomar movimiento es tomar actitud es ir por lo que tú quieres es conquistar lo que tú quieres y decidirte sobre el camino que quieras tomar abrir tu mente ser divino directamente al éxito a la victoria porque si tú estás vibrando en la vergüenza o vibrando en el miedo de qué dirán o mejor me quedo quieta la frecuencia no te va a llegar la frecuencia de la victoria no te va a llegar porque estás vibrando muy abajo estás vibrando en un 5 de oros 7 de cop de oros y la carta del loco me encanta este loco el loco estas dos energías hablan de la necesidad de arriesgarte la necesidad de comenzar algo nuevo y alocado para decirlo de una manera bien simple y alocado cortar las de espada cortar con todo aquello que te limita la mente y tener una charla directamente oh aquí llega un mensaje acá lleva un mensaje aquí llega un mensaje de alguien que quiere formar equipo contigo hay una persona aquí que aparece este caballero de este caballero de espadas hay un mensaje muy fuerte aquí de una persona que quiere colaborar contigo pero va a ser más adelante también habla de que tienes que cortar con esa negatividad pero aparte de eso hay un mensaje de una persona que llega o es una comunicación que te va a hacer muy feliz sí porque esta persona viene con muy buenas intenciones esta comunicación viene con un tres de oros que el tres de oros viene a colaborarte viene a sumarte viene a apoyarte en lo que tú estás necesitando que te apoye voy a preguntar qué debes aprender tú las soluciones las soluciones están ahí qué debes aprender de este contexto Dios querido quiero que observes esta carta ¿sí? es una mujer una persona una energía que está observa que es como los oros son como espinas pero está agarrada a las espinas estás como debes aprender a soltar ese dolor ser divino suelta las heridas sana está sangrando deja de sangrar sigue adelante esta persona yo pregunté qué es lo que debes aprender debes aprender a soltar el dolor debes aprender a sanar debes aprender a dejar de siempre con la misma dar sobre la misma tecla no 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 te estás autoflagelando autolastimando autoboycoteando qué debes aprender mi ser divino por favor qué más debe aprender aparte de sanar tus heridas y de no autolastimarte es como que tú mismo te niegas tú mismo te lastimas algunos literales así se autolastiman porque es como que sienten un cierto placer en eso y eso no está correcto muy por lo contrario reina de oros la reina de oros acá tengo una víbora que está una anaconda más que víbora una anaconda que está a favor de esta reina de copas mira acá lo que es esto 10 de copas la felicidad el reconocimiento la familia estable la relación estable el trabajo estable ok yo voy a preguntar directamente con el de norman aquí porque esto me tiene ya muy enojada porque es como que tú es como que tú le tienes miedo al éxito literal vuelve a repetir lo mismo si reina de bastos el éxito tienes miedo a dar un paso tienes miedo a que eso no sea el real que sea una ilusión pero te estoy diciendo que no tengo la victoria tengo el 10 de copas tengo el loco que es un comienzo tengo el 3 de copas que es la celebración pero sigue diciendo que tú te niegas es como una persona que tiene tienes buena suerte ser divino por favor no me hagas enojarme más tienes la buena suerte de tu lado yo estoy diciendo preguntando que me clarifique clarifícame por favor tienes la muy buena suerte la energía de la buena suerte a tu lado la torre puede ser que alguien esté esperando una comunicación de una institución porque la torre en el enormán habla de empresas la nueva historia los libros algo que tenga que ver con documentos también y aquí salió el susodicho la persona que quizás estás esperando que esta persona viene a tu vida a traerte buena suerte a traerte una nueva historia a traerte una comunicación bonita a darte un reconocimiento oficial que quizás no habías tenido a traerte felicidad total cuatro devastos y celebración así que por favor ser divino nada de vergüenza nada de negarte nada de ponerte en un estado de que de que eso no va a ser posible de que como que autobocotearte si tiene que ver con algo de lo económico si es lo mismo es como que te estás por ejemplo te llaman de un trabajo quieres hacer un trabajo te llaman de un trabajo o de un emprendimiento nuevo con alguien y tú estás muy negativo en el sentido voy a guardar estas cartas porque son muy grandes tú estás muy negativo negativa en el sentido de como que no arriesgas es como que tienes miedo mucho miedo a la frustración y prefieres quedarte en tu zona de confort en todas las áreas te prefieres quedar si ya estás dando paso con ese haz de bastos continúa ser divino que estás por buen camino tu camino al final estaba la victoria no te olvides voy a hacer una síntesis la síntesis para ti que eres nuevo en el canal a veces la hago no la hago siempre es una una nueva fórmula que me enseñó Clara del Oriente que es la guía la gitana que me asiste en el tarot yo soy medio de incorporación trabajo en un banda de Brasil soy de Uruguay lo digo para la gente que no me conoce y trabajo si quieres saber mi historia busca los videos que están en mis dos canales están conversando con una medium que te cuento como es que yo pasé de evangélica de católica de ir a un colegio de monjas toda la vida a después de tener 20 años de evangélica después fui a un centro espírita trabajé 10 años en Mesa Blanca y hoy por hoy trabajo como medio de incorporación en la Umbanda de Brasil va si te interesa ese tema busca porque clarifica muchas cosas porque no hay esos temas en español hay en portugués pero en español no los encuentro el amor vas a tener que tomar una decisión en el amor ser divino oh madre madre carita mira esto ser divino mira esto el amor en familia y una persona y si eres soltero soltera te llega el amor justo si aquí está la familia el amor y la persona si eres soltero soltera aquí está el momento justo para que tú tengas la celebración la buena suerte y el comienzo nuevamente loco el recomenzar exitoso es un recomienzo si es una persona que tú ya conoces es un comienzo nuevo es como es como escribir una historia nueva el loco y el éxito si con mucho fuego ahí está salió una relación con mucha pasión y vuelve a salir de futuro la tristeza ten cuidado con eso ser divino por favor no te quiero ver triste escribe una nueva historia con ganas mira sale el 4 de basto la celebración nuevamente de futuro pero tú ahí revolcándote en las heridas y sal de ahí ser divino sal de ahí y celebra la última energía nuevamente viene a ser la primera y la última 3 de copas celebra la vida ser divino porque está todas las energías en la frecuencia para que tú puedas ser feliz muy bien ahora voy a buscar un consejo me salieron estas cartas acá abajo y por algo me salieron vamos a buscar un consejo de los ángeles este oráculo estaba como olvidado ahí y es un oráculo muy bonito que da consejos muy profundos y me gusta mucho y por algo salió ahí enganchado vamos a elegir una carta para ti porque la necesitas la necesitas ser divino un consejo de los ángeles va vamos a ver estoy curiosa no 88 pero esta carta me sale mucho me sale mucho cuando agarro este oráculo siempre me sale el 88 o sea no me sale otro número tiene todos los números pero siempre me sale el 88 dice si has estado preocupado por cuestiones de índoles económicas los ángeles te acercan este número para disipar tus miedos y tus dudas la abundancia está más próxima de lo que te imaginas debes mantenerte firme positivo y confiado que este mensaje no llega hoy por casualidad a tu vida recuerda que para sintonizar con la energía de la abundancia es necesario un corazón bondadoso que quiera su prosperidad para ayudar a otros y mucha constancia en tus emprendimientos y negocios si tu pregunta es ¿mejorará mi situación económica? la respuesta con el 88 88 es un sí en mayúscula tu mente tenderá todo aquello que te dije la vergüenza y el miedo al éxito ¿sí? dice tu mente tenderá a desconfiar de lo tan positivo mensaje está en ti está en ti sintonizar tu mente con la abundancia y simplemente pensando de manera positiva te lo voy a dejar un minutito ahí para que puedas parar el video y leerlo punta a punta hasta que te entre en tus células ¿sí? porque es casi que lo que te vengo diciendo en tu lectura el miedo al éxito la vergüenza la necesidad de que otros te validen no, no, no sal de ahí listo sal de ahí porque eso no es no es la energía tú tienes la victoria en las manos tú eres un ser divino como siempre te lo digo y por lo tanto actúa en pos de eso si actúa hínchate sé consciente de los conflictos madre mía lesión de hoy nombra una persona con la que mantengas un conflicto de poder para mí que la persona con la que mantienes un conflicto de poder eres tú mismo ¿sí? así que háblate con amor háblate con amor escribe una descripción exhaustiva de la naturaleza de esa lucha sin adjudicar culpas describe sólo lo que a ti te atañe porque tu objetivo del día de hoy es ser consciente de que permanecer en un conflicto es una elección es una decisión si tú quieres seguir peleando contra tu destino contra quién eres o contra alguien que te está haciendo un conflicto si aquí hay como una tirante yo tengo la verdad yo tengo la verdad y acá está una gran cuerda que están tirando una de la otra y tú tienes que ser consciente de ese conflicto pero más que nada del conflicto que tienes contigo mismo en el hecho de estar en ese diálogo interno tan acusador ¿sí? con ese diálogo interno tan de tú eres culpable tú no sirves tú no puedes tú te escondes tú queda quieto ese es el diálogo que estás en tu mente si tú ya saliste de esta energía celebramos ser divino celebra con tus dos, tres de copas tu celebración a la vida sal del tema de la vergüenza y sé quién eres ser divino frente a quien quieras y a como dé lugar lo más importante aquí es tu felicidad y la felicidad eres tú eres tú que vas a ser feliz no es el otro si no regales tu felicidad a otros no entregues tu amor a otro o tu poder a otros tú tienes el poder de ser feliz depende de ti aún en los conflictos pero no te lo niegues nunca te niegues el poder de ser feliz con aquello que tú quieres ser puede ser una vocación que la gente no te está apoyando porque de acuerdo que hablamos de la creatividad puede ser que tú quieres cambiar de vocación quieres cambiar de carrera puede ser que quieras cambiar de trabajo por ejemplo quieres hacer algo totalmente nuevo que nunca hiciste y vas a encontrar gente que te diga eso no no sea ridículo no sea ridícula ese lugar no a mí me lo han dicho mucho y le entiendo perfectamente entonces te está diciendo deja de conflictos y haz lo que te hace feliz ahora sí namasté que te hace feliz y le entiendo perfecto que te hace feliz